La campaña electoral para alcaldes y consejos municipales ya dio inicio y en ese marco Cambio Democrático hizo público su respaldo a Mario Durán, candidato por Nuevas Ideas para la Alcaldía de San Salvador. Nosotros endosamos el apoyo al candidato Mario Durán para la Alcaldía de San Salvador y las consideraciones que nos han llevado a tomar esta decisión. Que a partir de este día endosamos todo nuestro apoyo político electoral a fin de impulsar de todas las formas materiales, formales y legales posibles la candidatura de Mario Durán Gaviria para la Alcaldía de San Salvador, haciendo nuestra su candidatura. Los dirigentes de Cambio Democrático aclararon que el apoyo es por el bienestar de los capitalinos y no por cuotas de poder dentro de la municipalidad de ganar las elecciones. No, no va enfocado en eso, va enfocado en que tenemos puntos de congruencia en cuanto a la visión de la gestión que debemos llevar, que se debe llevar a cabo en la Alcaldía capitalina, básicamente. Negociaciones de ningún tipo en donde hay un intercambio o donde se ha puesto temas de plazas, puestos, no tienen nada que ver con nosotros, como repito, con el presidente en ese momento, por ejemplo, con el alcalde en su momento, Nayib Bukele, la relación la traemos desde el año 2012. En su campaña, en el caso de los candidatos a diputados por San Salvador, pedirán el voto por Cambio Democrático y para alcalde lo pedirán por Mario Durán. Además de hacer expreso el apoyo a Mario Durán como candidato de Nuevas Ideas por la Alcaldía de San Salvador, también hicieron pública una denuncia contra el actual alcalde Ernesto Meizal. El candidato a la reelección por el partido Arena está utilizando en su campaña los colores de Cambio Democrático. Si ustedes habrán visto en las vallas y habrán visto en los anuncios, está usando los colores de nuestro partido porque me imagino que le avergüenzan los de él y por eso no saca su bandera, lo cual a nosotros no nos interesa ni nos importa. Lo que le queremos hacer este día es prevenirle, deje de usar los colores de Cambio Democrático, porque la ley es clara y dice, la ley electoral, que ningún partido o candidato puede usar los colores de otro partido político legalmente inscrito. La denuncia la interpondrán ante el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días. Por el momento, aseguraron, están preparando la documentación y pruebas que los colores de la campaña de Mason son los mismos del CD. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.